Sí, Miguel. Bien, dejame porque viene Cristian. Cristian, ¿qué explicación le pueden encontrar a esta derrota? No, la verdad no vamos con bronca, obviamente, porque era el primer partido en casa y es la que queremos ganar, así que, qué bueno, a reflexionar y a mejorar algunas cosas en los errores que tenemos. Cristian, arrancaron bien y después le robaron la pelota, ¿puede ser? Sí, quizás el segundo tiempo nos manejaron un poco mal la pelota y bueno, sufrimos esos dos goles. Y bueno, nos vamos con la derrota. ¿Una derrota que duele aquí en La Bombonera? Sí, duele mucho por lo que significa esta copa para nosotros y para la gente. Y bueno, nosotros veníamos a darle la alegría a ellos y a llevarnos los tres puntos, pero bueno, hay que pensar ahora en el fin de semana en el campeonato. Gracias. Gracias a vos. Cristian Herbes. Bien.